Maggi es un pez de las aguas tailandesas, es una empresa de vestidos de baño y ropa interior que ofrece un estilo de vida diferente para las mujeres activas. Fue creada hace 10 años por mi hermano Manuel y por mí, con recursos propios y empezamos desde la casa, haciendo nosotros, nosotros mismas cortábamos, hacíamos los moldes, si había que pegarle algún tipo de accesorio, nosotros mismas se los pegábamos, nosotros imprimíamos la facturación, o sea, hacíamos absolutamente todo y estuvimos así más o menos dos años. Nosotros empezamos y nuestro fuerte hoy es vestidos de baño, de ahí empezamos a ampliar un poco la línea en salidas de baño, accesorios, sandalias, todo lo que tenía que ver con la parte de los trajes de baño, pues como ese momento, pues como de vacaciones y de playa. Y lanzamos la parte de ropa interior, la cual pues llevamos ya dos años y ha sido pues, o sea, nos ha ido muy bien con ella. Y hace seis meses lanzamos en Miami, en la Feria de Miami, pantalonetas de hombre. Una de las cosas que nosotros nos diferencia versus la competencia y que nos ha hecho muy diferentes es que nosotros somos una compañía 100% colombiana, o sea, desde nuestras telas, nuestros insumos, absolutamente todo es colombiano, todo es diseñado y hecho en Colombia y nuestro lema principal de marca es Made in Colombia with Love, queriendo decir que nosotros al ser 100% colombianos somos un poquito más costosos, pero garantizamos una calidad espectacular y no versus lo que hacen pues algunas de las competidores internacionales, que es producir en China o en otros sitios, pues de Asia, donde la calidad obviamente no se compite, pues ni se compara con la de nosotros. Los precios están más o menos por los lados entre 180 y 200 mil pesos un traje de baño, pero tú te estás llevando siempre dos trajes de baño en uno porque todas nuestras prendas son reversibles. En este momento la compañía tiene 67 personas en nómina, sin nosotros producir nada adentro, sino todo es outsourcing, que más o menos tenemos 400 operarias trabajando pues tiempo completo para nosotros. En este momento el equipo diseño está compuesto por cinco personas, entonces ese equipo lo que hace es tener pues una idea y de esa idea parte nuestra colección, entonces ejemplo, esta colección tiene un cuento de un viaje pirata, este de los sueños, entonces dependiendo de esa historia ellas mismas empiezan a diseñar su colección y a diseñar sus estampados. Ya de ahí pasa la parte de moldería, nosotros aquí tenemos las máquinas para hacer todas las muestras, y en el momento en que eso ya esté aprobado empezamos a hacer nuestro recorrido de ferias internacionales para vender el producto y ya de ahí empezamos los despachos. La primera es París, y ahí hacemos París, Miami, Colombia Moda, Nueva York, Las Vegas, Orlando, Los Ángeles, y de ahí hacemos como un poquito de más pequeñas en Estados Unidos, que hacemos una en Hawái, hacemos dos en Canadá, bueno y así como más o menos, pero lo más importante y donde pues mayor impacto tenemos es en Miami, porque aparte de estar en la feria ya nos presentamos en el Mercedes Benz Fashion Week, que ahí hacemos desfile, invitamos a todos nuestros compradores más importantes, y eso es pues como donde verdaderamente nosotros conquistamos a nuestros compradores. Yo diría que pues ha sido como un sueño en las tiendas en las que vendemos hoy en día, vendemos en tiendas como Neiman Marcus y Nordstrom en Estados Unidos, vendemos en Galería y Lafayette en París, pues como tiendas que son pues de renombre en el mundo, y llevamos cuatro años apareciendo en la revista Sports Illustrated, que es un pues en términos de estidos de baño es como lo más importante, aparte de eso porque tú no puedes pagar por estar ahí, sino que ellos escogen lo que está en tendencias y de moda en el mundo. Nuestro plan de exposición donde estamos creciendo más es en Estados Unidos, nos queremos centrar un poco en eso, es donde nuestro presupuesto de marca está enfocado en este momento, y aparte de eso hace un año apenas empezamos el tema de franquicias, que ya tenemos franquicias pues tienda que es tienda, tienda mágica que es Bogotá, Playa del Carmen, DF y Lima, y abrimos Cancún en un mes, y en ese pues va a estar como nuestro nivel de expansión, y la idea es que pues queremos concentrarnos también un poquito en Colombia, que solamente el 5% de nuestras ventas vienen de Colombia, y queremos abrir este año también tienda en Cartagena. En el 2013 crecimos un 60% en ventas, y este año ya obviamente pues llegamos a un punto donde se estabiliza un poquito más, pero tenemos presupuestado crecer este año también al 35%. Hoy en día lo que antes era Brasil, hoy ya ahorita está teniendo Colombia, y la última feria de Miami fueron más de 20 marcas colombianas, o sea empieza a ver como entre compradores internacionales, sobre todo entre los americanos, entendiendo que Colombia es un país que se está especializando en eso, y que es, o sea tiene una calidad por encima pues de lo que hay en el mercado, que nuestros diseños son diferentes, empieza a ver pues como un boom en el mercado de lo que está pasando en Colombia, entonces yo creería que eso nos ha servido muchísimo, para que aparte que a los clientes les gusta nuestro producto, pues haga como decía Valde, que es colombiano.